Ah, mira, ¿y esto? A ver... Lo siento, tío, que estaba poniendo el programa para grabar. Me ha jugado para mí. Ah, que vas a grabar este juego. Tienes fe que vamos a ganar. A ver, se escucha lo que hablamos, ¿sabes? ¿Sí? Te lo digo para que no me hable de... de tu cosa muy personal, si no quieres. Me lo van a saber todo, tío. Mira cómo me quieren comer los hijos de puta. Pero sois unos... Bueno, no hables cosas personales. ¿Cómo me quieren comer los hijos de puta? No, me refiero que no de... Yo qué sé, tu dirección, cuánto dinero tiene en el banco, cosas así. Que estoy endeudado ahora, casi me hacen un favor. Estos van a jugar juntos, tío. ¿El Chips? Sí, están jugando juntos, o sea que me tienes que echar un cable. Vale. Ya voy, estaba solamente... ¡Aaah! Voy, voy, voy. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Está bien. Voy por el medio. Ya, ya. ¡Me come! Allá voy. ¿De qué he comido yo? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Porra! ¡No! ¿Le vas a dar órdenes? ¡Claro! ¡Hecho! ¡Hola, Chips! No he comido nada, ellos no han comido nada, por lo que veo. Espérate, espérate, que voy a meter aquí los tanques, que van a flipar. ¡Adelante! ¡No tengo paciencia para... Ellos no han comido nada, ¿eh? Los tanques dan por culo que flipas, me encantan. ¡I like it! Estoy haciendo army, tío. Vale. ¡En toda la boca! Pues no tengo nada. Mira, se está yendo a comer al otro lado del hijo de... Sí. Ah, espera que no, te van a quitar una... Voy a ir a defenderla a tu corre. Ah, pero está en la infesta. Me comí hasta aquí, hijo de... Claro, tío, tuve allí... Comen un poco, pero vamos, que tú tampoco has tomado. No, pero quiero comerlo más. ¡Come, claro! Má, sí, má, tío, tío... Ese está jugando, sí, lo está guardando, sí, lo está guardando, sí, lo está guardando para hacer el... Sí. Para hacer el truco ese gilipollejo de los hijos. Espero que esto merezca la pena. Uno hace un montón de ward. ¿Cómo da por culo tus tanques ahí, eh? Bueno, este no puede pasar por aquí, ya. Pero ni aquí, ni la naga, ni nada. Además, cuando le sube el rango... ¡Fua! Habla, tío. ¿Voy a Ghost o qué voy? ¿O a Ultra? Yo, si tú vas a Ghost... Me sacaré yo... Yo ya puedo ir a cualquier cosa, dime. No sé, pues... Sácate un Ultra, unas malas, y te sacas en un Ghost me lo saco yo. Vale, pero igual no le voy a meter upgrade a... Solo le voy a meter upgrade a los Marines. Vale. Estos hijos de puta quieren ir a... A aire. Cuidado con asesín que estás follado. Wow, va a comer asesín ahí. Ey, pero yo también le jode aquí a mí. Lucho, vete a tu cama antes que te bañe en sangre, huevón. Vete a tu cama. ¡A tu cama! ¿Dónde están mis refuerzos? ¡A tu cama! ¡Mucha, su madre, perro de mierda! ¡Tira un sabio! ¡Tira un sabio! Vale, ya lo bloqueé ya. Está bloqueado. O sea, me va a comer el ejército, pero por ahí no va a pasar. Todavía estoy metiendo mis Marines ahí. ¿Qué te he visto? ¡Por atrás, por atrás! ¡Por atrás! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Toma! Todavía te mandaba a dos. Voy aquí, tío. ¡Toma bastante, eh! ¡Sí! ¡Gol! ¡Ya me quieren follar! Llego que ese agua es para mí, ¿sabes? ¡Hostia! Tienen este... Voy, voy, voy. Que vienen estos, tío. Le voy a poner un fuego, ¿vale? ¡Saca Cyborg! ¡Sí, lo tiro, lo tiro, lo tiro! ¡Sí, tíralo tú! Porque lo iba a sacar yo, pero casi me revientan el Ultra, huevón. ¡Todos a una, chicos! ¡Espero que esto merece! ¡Me danos lo más fuerte que tengas! ¡Hostia, Battle Cruiser este! ¡Es la débil, eh! Casi me revienta el Ultra con el Battle Cruiser. ¡Eh! ¡Están pegando un tiro! ¡Eh! ¡Te tiran un scan aquí arriba! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Casi me revienta otra vez! ¡Ya lo tenía débil, eh! ¡Joder! ¡No puedo acercarme con el Ultra, huevón! ¡Tengo que esperar de que acabe! ¡Vamos a hacer una cosa! Voy a hacer torre... Voy a hacer Ghost... Voy a hacer... Recall... ¡No dejan nada para nadie! Tío, este Ghost va a hacer Ghost... Sí, sí, estoy sacándolo yo. ¿Están dando el Ghost aquí? ¿Hay algún Ghost? Sí, sí, sí. ¿El Ghost? Aquí, aquí está el Ghost, mira. ¿Qué te he dicho? ¿Te crees que no es gilipoll? Ahora voy a poner. ¿Te crees más guapo el... ¿Te crees más guapo el... ¿Me quedas completada? ¿Estás seguro de eso? ¡Ay, me ha tirado el pelo, hijo de la puta! ¡Me lo revientan! ¿La han roto? Sí, huevón. No sé qué diría, no. ¡Nada, quédate a Ghost, tío! No te no cliques Si, estamos bien Me quedamos O sea, ultra Yo por mí me quedaría ultra Pues tengo que cuidarlo bien este ultra Porque ya no puedo fallar más Ya ¿Tú puedes poner aquí un cañoncico? Espera que salga en la orden Ah, vale, claro Revientale ese fénix, tío Pero el fénix que lo tiene Vale Lo intentaré, no prometo nada Que asco de maricas ¿Por qué no van a jugar a otro lado? Vamos a tener que centrar en este fénix Espero que esto, ¿cómo dices? Por supuesto Todos a una, chicos ¿Quién quiere un poco? Extraordinario ¡Ultralisk! ¿Por qué no? Cuando te tire que hace un scancito Ya está No me puede matar de un solo tiro No, aún no ¿Qué estaba esperando? Yo voy a comer al azul Mira, tiene dos, tío Cuidado, te está haciendo focus, vete Da igual No me puede matar todavía Ahora sí, ahora sí Porque me tiraron el scan Vale ¿Qué pasa, hombre? Te agarraron a tú Lo veo Vienen a joderle el de Nomona Con mi cago en todo lo que uno se puede cagar Espérate un segundo, tío Vale ¿Te vas a dar órdenes? ¿Qué has dicho? Venga Te estaba esperando Lo haré Me muero de ganas Vamos Armado Y listo Puta mierda No tengo Recibido Orden Entendido Afirmativo He ido He comido un poquillo Pero ya está No, estoy bien así Está bien Operaciones Están pegando nuestros aliados P*** Mi mamá La rechucha Madre Todo el mundo me llama Brother Está hecho Mamá Estoy ocupado Te llamo ahora, ¿vale? Yo tengo paso otra vez, tío No sé qué hacer Lo haré Lo haré Fueh ¿Ves subiendo marines? Todos a una Mejora completada Putala Esa chica de los muertos No acuérdame un segundo Operaciones solitarias Le vas Suítalo No puedo esperar Me cansamos de esperar Te estaba esperando Vamos ¿Quién quiere un poco? Todos a una, chicos Hecho Abran paso Allá voy ¿Estás segura de eso? Mejora completada Esa chica de los muertos No acuérdame No acuérdame Recibido Afirmativo Por suítalo ¿Quién quiere un poco? No lo doy ¿Qué estabas? Ilumíname Espero que esto merezca la p*** Está aquí Lo que pasa es que Espero que ella lo vea Sí, sí Yo he elegido el más caro No puedo esperar ¿Qué ordenas? Armado ¿Y qué vale 3.000 euros? ¿Estás seguro de eso? Es 1.90 por 1.90 Están atacando a nuestros aliados Mejora completada Uno Bueno, yo puse Mejora completada Cuídate, dispararon, tío No, 1.90 por 1.90 ¿Tengo? ¿Te das? ¿Todo a una, chicos? ¿Le vas a dar aones? No, 1.80 por 1.90 No lo dudes Ahora viene como ser ¿Estás segura de eso? ¡Uf! Estaba esperando. ¿Quién quiere un poco? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Qué? Sí. Suéltalo. ¡Hecho! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Está hecho! ¡Confirmado! ¡Afirmativo! ¡Está seguro de eso! ¡Confirmado! Espero que no merezca la cooperación en solitario, ¿no? ¡Adiós! 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 ¡Espera! ¿Estás seguro de eso? ¡De camino! ¡Van conmigo! ¡Espero suéltalo! ¡Van conmigo! ¡No! ¡No! ¡No sé si no! ¡No! ¡No! ¿De eso? ¡De dar! ¡Esperable! ¡Todos! ¡Ya te! ¡Quién quiere! ¡Habla! ¡Completamente! ¡Informe de situación! ¡A todos! Percho ¿Qué estaba esperando? ¿Quién quiere un poco? ¿Todo armado y listo? ¿Le vas a dar órdenes? Espero que esto merezca la... ¿Quién quiere un poco? ¿Te estaba esperando? Está bien Suéltalo ¡Claro! ¿Estás seguro? ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? ¡Vamos! ¡Lo haré! ¡Todos a una, chicos! ¡10-4! ¡Entendido! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Señor, sí! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hecho! Un segundo Informe de situación ¡Estaba en lo que es poder! ¡Sorri, man! Es que estoy esperando que venga a mi mujer para que tienda esto ¡Val! No estoy jugando a nada Ahí, en tu izquierda donde tenemos el problema, tío Hay un chibi por aquí El verde y el rojo tienen un chibi Yo creo que lo ponen hasta el frente, no... ¡Está hecho! ¡Confirmado! ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Qué mal se meten los putos silos! ¡Me vas a dar órdenes! ¡Ay, llegó mi mujer, tío! ¡Guarda! ¡Te presento a la señorita de los Mónaco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Guarda! 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 No pasa nada He partido el Ghost, tú ¿Quién quiere un poco? Sí, ya lo he visto Ya, ahora sí puedo jugar tranquilo ¿Qué? Y lo que tú quieras está bien elegido No, tío Elige una cama súper cómoda, nada más Recibido Mejora completada Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí puedo jugar ¡Adiós, Kolob! Buah, qué mal evolución he hecho, tío Es que qué mal, qué mal estoy jugando, tío Están atacando a nuestros aliados Me voy a ir a comer al pequeño Ya vengo Vale Yo le voy a hacer... Al hybrid le voy a hacer immortal ¡Ah, mira este tío! ¡Ah, me comió Xavier! ¡Ay, Dios! Informe de situación Elige el que quieras Elige el que quieras ¿Me apoyaste? ¿Le vas a dar órdenes? Hombre, psss Vamos Venga, aquí viene Te espero ¿Está guay? Pues canapé Lo que tú quieras Lo que tú quieras Con calma del machote ¿Dónde voy a flipar ese? Yes ¿Quién quiere un poco? ¿Cómo dices? Me está llamando mi jefe creo ahora ¿Por qué no? Tío, que no puede ser despertado Todos a una, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! Te estaba esperando Armado y listo ¿Quién quiere un poco? ¡Claro! ¡Lo tengo! ¿Dónde están mis refuerzos? Mejor concretar ¡Vamos, man! Voy, 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 voy Es un cable como el de aquí que te está comiendo Vale, yo voy a por el chibi Me destruyeron el Ultras ¡Moder, moder! ¡Moder! 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 El colchón lo mejor Confirmado El colchón lo mejor que sea El colchón lo mejor que sea Te estaba esperando ¿Cómo dices? No Por eso es lo que te diga ella ¡Ay! ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¡Ay! Me lo han roto, tío ¿Qué te han roto? El ghost Lo tengo que sacar otra, eh Es que el rojo lleva visor, tío Espero que esto merezca la pena ¡Ahhh! ¡Ahhh! Están atacando a nuestros aliados Mira todo lo que hay ahí para comer Deja No tengo paciencia para esperar Voy contigo, venga Entra tú primero ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estás? ¡Adelante! ¡Niam! ¡Niam! ¡Todos a una, chicos! ¡No tengo paciencia para esperar! ¿Cuál es el objetivo? No sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío Lo único se puede financiar, ¿no? ¿Cuánto es? Estaba esperando Me da igual, Mel Lo que tú quieras Lo que tú quieras ¡Ah! Están atacando a nuestros aliados Fantasma informando Ghost No vuelve a sacar tu Ultra ¿Estás seguro de eso? Mira, se han gastado demasiada pasta en... ¡Armado y listo! Se han gastado demasiada pasta en este... Mira, mira, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen ¿Qué haces, loco? ¿Te estás golpeando a tu solo? Sí, lo vi Mira, ahí está el GO Vengo por ahí Te ve, te ve Lo veo, lo veo Confirmado ¿Estás seguro de eso? Afirmativo Parece un buen plan Uy, comida, comida Voy para allá Parto el ghost Ay, no lo partí Algo para aquí ¿Hay cosas ahí? Sí, va para allá Voy a esperar aquí Yo hice aquí ¿Estás seguro de eso? De la letra Ya lo tengo Hostia, soy el que más Es que no estoy jugando Bueno, aparte de ser más Voy a ir a ver si me puedo comer a este ¿Me viene a comer a mí ya? Sí, sí, sí Te veo, va, ¿eh? Me voy a cagar a cargar su vao ¿Estás seguro de eso? Parece un buen plan ¿Quieres regalar? Confirmado No, pero estoy siguiendo en la cama El de dos por dos Pero el de dos por dos No entra en la casa ¿Sí? Sí, pero los armarios ¿Es juntado? Ah, no hay armarios Son con solo en el otro lado Ah, bueno, puede ser No sé lo que tú quieras ¿De dónde está mi rival? ¡Chif se fue! ¡Jajaja! Escúchame Que le he partido el goya Tres veces, ¿eh? ¡Te juego de ganas! ¡Melody! ¿Esta es la mierda? ¡Con 180 por dos! ¡080 por dos! ¿No puede ser 180 por 190? ¿Dónde está mi rival? ¿No puede ser 180 por 190? ¿Qué tiene la diferencia ahí? ¿100 euros? ¿2x2? ¿Dos por dos? Bueno, por 90 euros Está hecho Hablar es fácil Bueno, vale, por 90 euros no pasa nada Ahí, ahí ya Voy a ponerse Thor Voy a ponerse Devo volar el Thor, tú Es que te sales, eh Pero me preocupa Me preocupa el deck débil ese, eh Voy a hacer que haces un tercer servio porque está a mi derecha ¿Dónde están reforzos? Tomar favor culo se mierda ¿Cómo dices? Está carga el colo Santander y LiberBank Los abre tu mente Están atacando a nuestros aliados ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¿La ha llevado? ¡Qué cabrón! ¿También LiberBank, por qué? ¡Habla! ¿Ah? Informe de situación Ok, suéltalo ¿Qué pasa? ¡Parte! 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 Le volé la... Le volé todo, tío Perfecto Sí, sí, sí Mira, se lo van a comer los otros, vamos Go, 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 go ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Mira, a la izquierda hay golea esperando Tenemos que ir juntos, ¿ah? Sí, sí ¿Dónde están mis refuerzos? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? No, en la cuota no Eso es... Eso es... A mí dime cuánto es lo que vale O sea... Y el otro... No, pero el 2x2 no me interesa Dame el otro Coño, me tenías que haber dado... Tenías que haber ido conmigo, cabrón No, no, no Sí, sí, tengo nómina Pero la nómina de cuándo? Este mes no la tengo, tengo la de mes pasada Pero la... A ver... Hablar es fácil Hago... Lo que quieras Igual has elegido al final Qué cama Que sí ¿Ah? Sí, pero qué tipo de colchón Qué hacen... Mejora completada Mejora completa Investigación Oh yeah Yo creo que esta partida es nuestra, eh Sí, yo creo que también Lo próximo... Voy a por el GO Por el TOR Te lo mando por correo Lo sé Lo sé Antes de que no... Como dices Hablar es fácil Ya Mira, esta es mi nómina Acá está Este es mi contacto Este es mi nómina Si... Si... Si le rompemos esos servers Es mío, tío Me voy a comer ahí Vale, te voy a tener un scan Venga, voy No tengo libreta Un recibo de qué Cómo he comido ahí, eh Uhhh Cómo he comido ahí Me vuelvo, me vuelvo Lo que quiero Lo que quiero Operación en solitario, ¿no? Ya ¿Y quién necesitas? Confirmado ¿Qué pasa? Mi DNI... ¿Te lo mando por WhatsApp mi DNI O te lo tengo que mostrar? Sí En la foto el DNI Sí Vale, me lo mandes por la puerta Y algo no es así Y algo no es así Ok El recibo O sea, contenido del recibo no me importa Importante ver que tú eres titular Mira Ahí está el recibo Sí, este mismo De Telefónica Espera, espera, ahí Nano es lo más fuerte que te... Ya Pero dame tu número Toma, apúntalo aquí Adelante Espera, es que este teléfono... ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Eh... Este... Venga, tío Me lo dices O me lo cuentas Una... Te lo mando esto por WhatsApp, ¿no? Sí Abre tu mente ¿Cómo dices? Ya, ya te envié el recibo Y esto Y necesitas el DNI también Lo sé Antes de hablar es fácil Y dime... Antes de hacerlo Dime qué es lo que voy a pagar Porque no quiero Yo te lo he mandado todo ¿Por cuántos años? Tengo amortización anticipada Genial Suéltalo Sí Trato hecho Uno porcito de qué? De la deuda que pido Vamos, Percho Vamos, Percho Ya ¿Cuánto pago intereses? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis refuerzos? A ver, espérate ¿Cuánto me estás diciendo que es? A ver, para multiplicarlo A ver, para multiplicarlo 79 euros por 5 años, ¿no? 79 euros por 60 meses Investigación Mejora completada ¿Son 79? ¿Ya hay menos tiempo? 79, 65 Eh... Se... Abre tu mente En comparación En solitario, ¿no? ¿Cuánto está todo? ¿Un interés? No, no ¿Cuánto es lo que voy a pagar? El... ¿Cuánto es el coste Lo que estoy comprando? Suéltalo Recibido ¿Y el canapé? Parece... Ah, ya Me lo dices O me lo cuentas Es el mejor colchón que hay Vale Pero hay... No quiero parar en 5 años Quiero parar en 3 ¿Hay? Vale, 121 Vale, pónme ese Tío, estoy conversando Hablando y comprando colchón No te podrás fijar, eh Y jugando, eh Ya te veo Me acaba de comer chibi Espérate aquí ¿A quién quieres que reviente? Voy Aquí enfrente Pero no gastes todo Que estamos en el 51 Vale, vale, vale Vale Ay, me voy a comer todo Me lo digo Tengo mucho alastis Ya, estos... Estos son muy buenos Estos son muy duros Espérate que este me ha comido todo a mi Listo para empezar ¿Qué pasó? Es graciosa, ¿no? Para eso si... Para eso si estás atenta, ¿no? Ya Sí Yo tengo tres oídos, juega No tengo paciencia para esperar sentado Para eso si estás atenta, ¿no? Para eso si estás presente, ¿no? ¿Qué pasa? Para eso si eres número uno Para eso si no te das apoyo Oye, ese débil está con 19.000, tío Sí, macho Pero su compi es malo Me puedo comer a su compi Pero necesito que me eches un cablo con él ¿Vamos? Espérate que te ataque a ti Quiero volverte a ti Ya, yo me tomo a su compi por detrás Toma por culo un tanque Toma por culo otro tanque Que viene este Dios los dejó a todos morir aquí Defresco, amor Le hemos hecho perder pasta ahí Sí, me comieron los tanques Sí ¿Y qué estás haciendo? ¿La financiación ahora a mí? ¿Ah? No No Hombre, nos acabamos de comprar una casa como esté en una esto La llevan el envío gratuito, ¿no? La llevan el envío gratuito, ¿no? La llevan el envío gratuito, ¿no? Vale Hay que darle caña al débil, ¿eh? Sí, mira, mira, se está atacando al otro Se está atacando al otro Se está atacando al otro Lo sé Lo sé antes de que lo digas Lo sé antes de que lo digas Puede que sí Puede que sí Suéltalo Sí, señor Me lo dices o me lo cuentas Sal, sal, sal porque como te comas algo me voy a molestar Me voy a molestar Seguro ¿Dónde están mis refuerzos? Genial ¿Hago como dices? ... ¡Ay, qué rico colo! Mira el colo ¿Te lo comiste? Ya, que sí, me lo he comido Busca, busca ¡ meidän estar atacando a nuestros aliados! Mejor me regreso ¡Voy! No, no, me regreso Voy a hacer más Tío, como sigas y te alcanzo, es nada, eh Bueno, es nada, te canto de A3 Vamos, que pasa ¿Estás seguro de eso? Ay, quería dropear, pero no tengo dinero Ya, pero el débil ese está muy fuerte, tío Está tocho Joder, tiene los marinas 16, tío Y los, y los Y los Y los oleados 16 Y no sé cómo no dropea No lo mates, eh Si lo matas estamos muertos Es oficial Genial Mejora completada Estoy esperando que mi Ghost tenga Energy El rojo le ha puesto toda la fe al Colo, ¿no? Sí Vamos, se lo saca un Chidi O sea que tampoco le ha metido mucha cosa Voy a intentar dropear al verde, tío Se va a cagar Vale ¿Qué dice? Entra o no entra Informe de situación Mira, otro Colo ¡Ah! ¡Otro Colo! Mira, que raya baja ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! Del WoW Con apellido ArrobaJosmel.com Puto Y tú diciendo que no de datos personales ¡Ja, ja, ja! Bueno, si es tu correo Te puede salir algún follower o algo ¡Ja, ja, ja! Me va a decir cómo comprar un colchón Y jugar a la vez ¿Eh? ¿Me da un segundico, mi amor? ¡Ja, ja, ja! Mira, bro Le voy a hacer drope a este cabrón Necesito que me metas una cubierta de... Que hagas una distracción o algo O algo Mira, por el centro por lo pronto es para nosotros Entrar puedo entrar, ¿eh? No tengo problema Pero el problema es que tengo que entrar por aquí Tengo que entrar por este lado Bueno, aún así tiene recall Recall no, ya van a morir todos ahí Ah, bueno Ya está Yo te estoy haciendo ganar pasta Venga, yo lo estoy entreteniendo aquí Pero, espera, todavía no Necesito, necesito Yo creo que se ha dado cuenta Que le quiero hacer drope Que va hasta aquí luchando conmigo Puedo matar al rojo, ¿eh? Pero no puedo matarlo a él Bueno, al que quiera Pero dale, porque me viene en breve Dale, 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 dale No, estoy luchando Dale, 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 dale Ahora es momento de que le sigas dando ¡Me voy! ¡Me tiraron uno! ¿Lo tiraste o no? ¡Me mataron, güey, no sirvió en nada, güey, no de puta, qué? Calle en Malvinas 32 Te van a mandar cartas y dos tu followers ¡Qué jilipollas! Hostia, yo no hay nadie aquí, tío O sea, no está 27 es la comida 45, 200, alguno debería saber de dónde vas a vivir, ¿eh? Joder, tío Puta, yo pensé que no había nadie Pensé que había gente aquí, güey Cómprate tanque, porfa No tengo pasta si me he reventado todo No, venga, venga, yo te voy a ganar pasta Ala, qué idiota soy, tío Venga Ay, qué cabrón, me la viste Tigo en hipoteca Nada, nada, necesitamos ghost Perdón Ya tienes que tener pasta, compra aquí tanque, tío Ah, ya, sí, sí, espera, espera, espera ¿Puedo intentar hacerlo todo, o no? Yo creo que lo mejor es que vayamos haciendo aquí pasta No, no me deja comprar, no sé por qué Debe ser porque estás tú, pegas al de ahí Vamos para adelante, mis valientes Me acabo de reventar un... Oh, oh, como he comido Vamos, vamos, sigue, sigue, sigue Ya no, ya no, retrocede Me vale atrás Que tiene mucho Saco colo Yo de a mí creo que voy a sacar colo, tío O ultra y meterle super upgrade, ¿sabes? Necesitas ayuda ahí, ¿no? Sí, sí, sí Voy por el lado, me acomodo Y gol Gol de Perú Vamos, Perú No ganamos, pero clasificamos Te reventé otro Vamos, Perú Me quedo sin armi, ¿eh? No se gana, pero se goza Uy, qué reventón Vale, yo tengo armi, yo tengo armi Yo no tengo nada Pero puedo comprar tanques Venga, cómpralo y vente pa' aquí Tío, si pierde la partida ¡Ah! Me salió a Windows ¡No! 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 Bueno, ¿qué dice? ¿Me lo presta o no me lo presta? Ah Sí, pero Ahí me voy a ir con estas cosas Yo te doy miedo en mi móvil, ¿vale? ¡Carillo! Estoy en un momento decisivo Mira, yo lo que voy a activar Es iPhone La clave es David 1, 2, 3, 4 En minúsculas Colossus Hero Y no es el mío Te necesito aquí, Van Yo estoy así como los Es que tengo miedo a que nos dropeen No, no te pueden dropear Sí pueden Se hacen a mis idiotes que yo Ah, bueno, con Mede Pero con Mede lo vemos Los Zillows son más fuertes Que los Que los Goliaths, ¿no? Sí, claro Él es que es la contra ¿No? Sí, o el Zerling Ya no estoy seguro No sé Pero los Zerlings Sí que me los hacen mierda Ahora ya solo tengo que meterle Un grade a A la velocidad Cari, un segundo Es que no puedo Estoy en Vale, vale, vale Dame un minuto Un minuto, de verdad Un minuto y voy No, antes te he dicho Unos minutos Mira, aquí está el rojo Ya, ya se me está comiendo a mí Bueno, ya tengo Los dos colos aquí Metele el rango a tu tanque El de 200 El rojo No tengo pasta Vale Porque me acabo de Estoy comprando un Fénix Ok No hay problema Eh, te agarró el móvil Eh, te agarró el móvil Ah, vale Estos tíos tienen que ser idiotas, eh ¿Cómo no van a por el medio, tronco? Ahí vienen Puta, yo y mi boca Nada, ahí chupatanque Ese es el tuyo, ¿no? Sí Vale, mira Yo puedo aguantar aquí esta oleada Y después tengo que irme Un minuto a hacerle a mi novia Una foto con su amiga Qué triste Voy, 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 voy Nada, tranquilo Yo creo que ya no los comemos, ¿sabes? Es que avanzo Parece que Coño, parece que no sé Que voy a Me siento súper Powerpass, tío Es que avanzo Avanzo con una potencia, macho Aquí ya Como poco Me voy para casa Una mierda Me vuelvo un segundo Va, man Cabrón, mis tanques Hostia, te lo he dicho, tío Mira, voy Dame dos minutos, ¿vale? Vale No tardes Ya, ahora sí tengo dos minutos ¿Qué necesito? Ahora sí Vamos a hacer Eh, gerente Gerente de operación Administración 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 Es que no soy administrativo Soy administrativo Pero sí, póngalo Pero aquí tengo un operador ¿Susup? No, 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 no Mi ¿Verdad no? Percho Vamos, que man Abogado ¿Percho? ¿Verdad? Ahorita, te estoy Artesando, artista, asesor, banquero, trabajador Claro ¿Verdad? 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 Otras profesiones Otras profesiones, no te preocupes Oye, ¿ya regresaste? Sí, te necesito, Fercho Yo estoy viendo yo lo de mi colchón Digo, se ha ido Eh, ocio Eh, casinos, ocio Pon ocio, con ocio vale Ahí está bien Están en la mierda, eh Fíjate como están esos colosos Están caput Sí, gerente de operaciones O directivo de operaciones O por lo que quieras Mi coloso cada vez que salga el rayito Pasa la escoba, ¿sabes? Lo va a reto Ya está, aquí haces pasta Este es el juego, señores Dos Nada, Fer, no te compliques Si están muertos Mira esos goliás, chaval Casi 700 de vida Sí, y 16 Eso no vale para nada No vale para nada Desde el 2007, creo ¿Cómo que crees? Creo, no me acuerdo de que él no llevo en España Gracias, Karin De nada, mi amor Espero una recompensa ¿Ya se van? Uh, me salgo Vamos ¡Sorpresa! Voy, 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 voy Dios, qué subidón es esto Me han puesto una torreta a los maricones No, tú no me quites la luz ¿Me vuelvo o no? Venga, seguimos Vale, vale, vale Vuelve, vuelve, vuelve Porque ya me hicieron mierda todo el ejército Vale No pases pena, Rey Yo no puedo creer que un tío con 29.000 pierda O sea, hay que ser subnormal Y no digo en lo contrario Porque yo también he perdido con 29 Pues va a perder contra Marineland y Fernando Tu Pepe se va a reciclar algo Perdón No tengo ni idea Fercho, dejo solamente Me vuelvo, Fercho, Fercho Pero es que ese es el de la central Sí, sí, mejor, toma ¿Vuelve? Ah, espera, espera, espera ¡Vuelve! Me damos Eh, 914-045-416 A tomar por culo Todo YouTube lo vas a ver ¡Ja, ja, ja! No, ahí me da igual Que llamen Cuando contesten salón de juegos Me apuestas Hola con Fercho A ver si me voy a dar unas clases De Marina Arena, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es 32, mi Sí Oye, ¿qué hago? Me voy a atacarlo solo Estoy loco Dame un segundo, man Vale, vale Yo me quedo aquí Dejo la calle del sello Donde tú quieras La calle de Murcia Calle de los Martínez 4 Barrio del Progreso Barrio del Progreso Sí El barrio El barrio El barrio del Progreso ¿R regresaste? Percio, ya está aquí Dame un segundo que voy Vamos Venga, vamos A ti ahí te barren Me están barriendo Sí Pero es un paquete, tío Sí La verdad es que sí Mira, mira yo Mira esos colos Mira, toma, pa' ti Pues me acuerdo de volar un tanque Así con los paquete que estoy Si quieres aprender a jugar Le hubieras puesto payaso Esto está para comer, eh Te lo puedes comer entero tú solo Vamos a mandar un poco de ayuda Porque sé que no vas a poder Te lo comes tú entero solo, tío Hostia, y yo comprando un colchón, eh Que si no compramos el colchón, mira Si hubiéramos ganado antes ¿Has cortado el audio? No Bueno, Fercio te voy a dejar, City Vale, campeón Voy a probar su vieta Si consigo subirla hoy Te mando el link Vale Hasta entretenida, eh No ha estado buena Sí, sí, sí Vale, men, pásalo bien Venga, vale, Fernando Un abrazo Hasta luego, tío Otro, cuídate